Hola amigos de Habemos Caballos, soy Diego D'Angelo. Quiero presentarle un video de una yegua que realmente es muy difícil, yo la vi hace tres años. La he ido a ver esta semana. La yegua, a pesar de tener un contacto diario, donde su dueño le lleva de comer, la yegua no está domada. Fui el primero que le puso el bozal hace tres, cuatro años atrás. Y no se ha amansado, es algo rarísimo. Un caballo que está habituado al contacto con las personas rápidamente, se entrega. Esta yegua, a pesar de eso, no se entrega. Es una yegua dominante. Es una yegua realmente bastante difícil y atípica. No es algo típico en los caballos. Así que vamos a ver, les voy a mostrar este trabajo, y vamos a ver si en una o dos visitas más logro que esta yegua evolucione y pueda confiar en las personas. En caso contrario, tendría que llevarla a mi casa y hacer una habituación diaria con ella para poder construir confianza rápidamente. Esta yegua requiere, sí o sí, que respetemos sus tiempos, que respetemos sus señales. Es la única forma que vamos a construir confianza porque la yegua es dominante en la manada, es una yegua alfa, y es una yegua difícil, como pocos caballos uno puede encontrar. Les mando un abrazo grande a todos. Los invito a suscribirse al canal porque toda la semana estoy subiendo videos que lo van a ayudar a ustedes a encontrar herramientas para poder comprender y entender el caballo. Así que activá la campanita, suscríbete, haces comentarios, porque estos comentarios son muy importantes para que YouTube posicione estos videos que ayudan a comprender el caballo, que ayudan a ganar confianza al caballo y a las personas, y a mejorar la relación. Muchísimas gracias, abrazo grande para todos, y vamos al video, y emocionense con esta yegua que seguramente muchas no han visto. Hola amigo de Hablemos Caballo, acá nos encontramos en Carlos Paz, en La Jarilla sería aquí. San Antonio Redondo. San Antonio Redondo. Hemos venido a ver esta yegua, que ya tiene 8 años, y no se ha construido confianza, es una yegua completamente insegura. Así que vamos a ver qué es lo que podemos hacer para poder agarrarla, poderla mantener tranquila, y ver la evolución que logremos construir. Que no se dispare, que no se asuste. Vamos a tratar de hacerlo todo desde el lenguaje, comunicándonos desde la necesidad. Contanos un poquito la historia de esta yegua. Ahí busco otro caballo, ¿ves? Hay que tener cuidado porque te acordás que saltaba. Ah, sí, sí. La historia de esta yegua, que vino acá con 4 añitos, más o menos. Era de un amigo, no la pudo tener más. Yo se la fui manteniendo y él me la regaló. Como no era mía, nunca la había mucho manzar ni nada, y quedó chúcar ahí. Siempre fue una yegua así, digamos, insegura, con un estado así, siempre muy nerviosa, digamos, sin querer tener contacto con el ser humano para nada. Bueno, lo increíble de esto es ver que a pesar de la yegua estar habituada a una relación que se genera con el tiempo, no confía. Es decir, acá vemos que Carlos le da de comer a la yegua. Ella hace ya... ¿Cuánto hace que la tenés, Carlito? Sí, por lo menos 4 o 5 años. Bueno, y estamos viendo el comportamiento de la yegua, cómo está respirando, cómo está ella viendo si hay peligro realmente. vemos la inseguridad que tiene. La yegua realmente está buscando otro caballo, porque está tan insegura, entonces por eso mira hacia afuera, por eso baja la cabeza. Y está buscando la manera a ver si puede salir del corral. bueno, es una muy buena señal que ya no está corriendo y no está comiendo eso quiere decir que en cierta manera le hemos dado una calma para que ella pueda que no está comiendo no quiero dejar de pasar la oportunidad para saludar a un amigo chileno Raúl Vázquez de Puerto Magallanes la Patagonia chilena abrazo grande Raúl para vos y para todos los amigos de Chile espero muy pronto poder estar visitándolos gracias amigo por estar por comentar y por compartir siempre los videos abrazo grande Máster esto realmente es un laburo genial porque estamos trabajando con un caballo que no quiere ningún tipo de contacto con las personas el saludo que le acabamos de enviar a Raúl Vázquez de la Patagonia chilena tiene que ver con que él está apoyando al canal porque se ha unido al canal a través de una membresía entonces cada uno de ustedes que quiera que yo le envíe un saludo tienen esta posibilidad que nos ha dado YouTube y de esta manera están apoyando al canal desde ya muchísimas gracias a cada uno que se vaya sumando porque de esta manera van a ayudar a difundir el buen trato y la buena relación con el caballo como hablaba con su dueño y le decía esta yegua sinceramente es para una tesis porque es muy raro encontrar este tipo de caballo con estas características porque como nos contaba ahí Carlito hace cuatro años que la tiene lo ve asiduamente le da de comer y vieron cuando él se acercó como la yegua comenzó a correr sin querer se resiste al contacto a que uno se acerque miren como se vuelve amenazante por eso digo que es una yegua alfa líder a Mende que en el grupo de caballo ella es la que manda pero miren todas las actitudes como diciéndote no te me acerques no te arrimes porque me voy a defender te voy a agredir observa yo trato paso a paso y muy lentamente ir entrando a ese espacio pero es muy grande el rechazo que ella tiene a querer que uno pueda aproximarse y poder lograr agarrarla que es lo que estamos queriendo hacer en este momento agarrar la yegua porque se ha puesto muy difícil siempre tenemos que pensar que un caballo se puede lastimar entonces tenemos que darle mansedumbre tenemos que si está conviviendo en un lugar donde los caballos necesitan que uno los cuide es impresionante el momento más crucial es cuando logramos tocarla porque ante tantas señales de amenaza que ella hace no sabemos si en el momento que hacemos ese acercamiento nos puede morder la yegua siempre estamos con este tipo de caballo en un estado de incertidumbre también creo que es de vital importancia que nos mantengamos calmos se va a poder ver claramente como a medida que vamos avanzando en este momento yo voy a tratar de tocarla y de ponerle la soga para poder agarrarla en un momento dado aquí le largo la soga ahí está vemos como muestra inseguridad la yegua ya tiene la soga trato de ponérsela un poquito más adelante ya para poderla agarrar pero vemos la actitud que ella tiene bueno carrito viste que pudimos agarrarla si 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 pero bueno ahora le cuesta cabrestear si se enoja empieza a querer salir y tironea obviamente nada es una parte pero realmente tiene todas las actitudes siempre que que tuvo siempre nunca como que evolucionó ahí va ahí te va atendiendo bueno esto tiene que ver con que en cierta manera no nos hemos impuesto para agarrarla la yegua y le hemos dado seguridad a ver si le podemos poner el bozón que trabajarla muy suave eso mucho mejor va caminando si 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 no salió ni siquiera tuviste que tirar el cabresto o sea salió siguiendo a te eso tiene que ver con que hemos ido logrando construir confianza para agarrarla igual ella tiene como echa las orejas para atrás a ver si le puedo tocar acá como dije al principio del video y como nos decía Carlito la yegua no cabresteaba esta yegua yo la trabajé hace cuatro años atrás le puse el bozal y le enseñé a cabrestear previo a lograr agarrarla porque todo el trabajo se hace desde el lenguaje y desde un liderazgo que la yegua salga caminando detrás de uno tiene que ver con ese trabajo previo que se hizo de comunicación siempre digo que los caballos no hace falta palenquearlos este comentario lo hago porque dicen cómo va a cabrestear si la yegua es chúcar bueno los caballos cabrestean porque están siguiendo a una energía eso tiene que ver un trabajo desde la energía siempre digo que la calma se convierte en un imán para el caballo vamos a ver acá lo que hace la yegua donde sigue mostrando a través de estas actitudes que ella no quiere tener personas cerca miren la advertencia que hace con toda una vemencia pero a pesar de eso no ha querido pegarme simplemente me ha querido decir déjame tranquila no quiero saber nada con los humanos acá nos sigue y no tiene que ver con que confíe y la vamos a dejar con esto y le quiero decir que vamos a continuar con esta yegua en una próxima visita y vamos a ver si logramos que evolucione y confíe y ya no rechace cada cosa que le proponemos no rechace y ya no rechace